Nos encontramos en esta mañana, aquí en la localidad de Inés Indar, donde se están llevando a cabo diferentes obras. Vemos que aquí ya arrancaron con el asfalto. Bueno, Camilo, contame, bueno, esta obra, obviamente, si es esto nada más, si falta. Sí, ¿cómo te va, Eli? Bueno, en realidad vinimos también, no por la obra de asfalto, que se empieza acá, se sigue en Arroyo Dulce, GAN, y en paralelo se va a hacer Retiro, después Trocha, y después la parte de la Croacia y la segunda parte de la Rebagliati. Estas máquinas se quedan acá, calculo que van a tener 45 días, porque es una cantidad de carpetas de asfalto bastante ambicioso el proyecto, que va a ser una primera parte, pero ya estamos planificando la obra pública para todo el año 2022. Así que, contento de estar acá, pero también vinimos a un reconocimiento que hicimos al personal sanitario, personal sanitario que desarrolló tareas en la localidad, la verdad que estaban todas las instituciones. A nosotros nos da mucho gusto venir a estos reconocimientos por los que están y por los que ya no están, porque es lo que nos da sentido de comunidad. Cuando uno ve todas las instituciones, veíamos al delegado anterior, veíamos a la delegada actual, cuando podemos ponernos de acuerdo todos juntos, trabajar todos juntos y darnos sentido de comunidad, es lo que hace el desarrollo de los pueblos, es lo que hace que nos pongamos de acuerdo y mirar para adelante. Bueno, estas todas mejoras para, obviamente, que la gente tenga una mejor calidad de vida, esto suma muchísimo. Contame ahora también con respecto a la educación, sabemos que la universidad también es un proyecto, bueno, de todo, del frente de todo. Sí, un proyecto de la municipalidad. Un proyecto de la municipalidad de Salto, que venimos trabajando hace dos años, expresa nuestro ADN, expresa el ADN que tenemos como saltenses, lo que somos como ciudad, que es el trabajo. Si hay algo que nos caracteriza a la ciudad de Salto, es el trabajo, el comercio, los comerciantes, los industriales, el campo como nervio motor de nuestro pueblo, y la municipalidad confluyen en algo bastante importante, que esplese el trabajo, y la universidad viene a darle valor a ese trabajo. Pensemos que hace 25 años, Salto en un pueblo estrictamente agrícola, se vuelve un pueblo agroindustrial y necesitamos darle valor a ese trabajo. El cuatrimestre que viene vamos a tener los primeros 26 egresados de la carrera de Ingeniería de Mantenimiento Industrial, carrera que elegimos estratégicamente con nuestras industrias, es el título intermedio, la Tecnicatura de Mantenimiento Industrial, pero vale, vale mucho porque son 26 obreros de nuestras industrias que están calificados y nos ponen en un lugar distinto. Bueno, y la UBA, probablemente haya muchas universidades buenas, UBA una sola, la Universidad de Buenos Aires está entre las 5 universidades más prestigiosas del mundo, bueno, vamos a tener una sede en Salto, hay 4 en la provincia de Buenos Aires, 3 o 4 en la provincia de Buenos Aires. Venimos hace 2 años trabajando para que haya una sede del CBC y que haya una regional en el Salto, también me parece que le da mucho valor a Salto, además de que van a venir de todos los pueblos vecinos, porque ya se están anotando de Arrecife, de Roja, de Pergamino, no solamente vienen a trabajar a Salto, sino también que van a venir a estudiar. Me parece que Salto sigue poniéndose a la vanguardia, sigue siendo pionera en un montón de cosas, sigue siendo pionera en el trabajo, sigue siendo pionera en inversión educativa y nosotros vamos a acompañar todo eso, porque me parece que es hacia donde va el progreso de nuestra comunidad. Bueno, como directora de Educación me imagino que esto es total alegría y fundamental, sobre todo por tu área. Sobre todo por los estudiantes de Salto, los jóvenes y los adultos que no han podido cumplir el sueño universitario de ser estudiantes de la universidad, puedan hoy concretar esta posibilidad de formación calificada para poder acceder a un trabajo más digno, mejor, de acuerdo al perfil socioproductivo de nuestra ciudad y a los intereses propios que cada uno aspira. Así que nosotros, como decía hoy Camilo, nuestro ADN en el espacio y desde la Municipalidad de Salto, lo que queremos es jóvenes más formados, más capacitados, agregar conocimiento a este sistema socioproductivo y a su vez brindar las oportunidades de igualdad gratuita para los estudios superiores y universitarios. Tenemos que hablar de la campaña, estamos a días nada más de las elecciones. Bueno, quiero que me digas un poco cómo estás viviendo esta campaña y sobre todo hacer un poco de hincapié en lo que ha sucedido en los últimos días, de estos audios, etcétera, que se van viralizando. Creo que hemos vivido una campaña bastante pacífica. En lo particular, si me preguntás, creo que a nivel provincial, sobre todo, en Salto estamos muy bien. La verdad que Salto no es la media de los pueblos de la provincia de Buenos Aires porque tiene trabajo por el campo, por la industria, por el comercio. Hemos podido sostener frente a un año y medio de pandemia que la gente siga trabajando con el golpe económico que tiene globalmente esta situación. Pero bueno, yo creo que a nivel provincial no se han discutido los temas importantes. Si me preguntás a mí, no había ningún candidato a hablar de la inseguridad del conurbano. Digo, más allá del espacio que represente. Me parece que hay un montón de temas importantes para discutir. Si me preguntás acá en Salto, bueno, hasta hace una semana estábamos viviendo una campaña normal. Ya nos arrancaron los últimos cuatro o cinco días. Arrancamos a lo que estamos acostumbrados, por lo menos hablo por mí, por el intendente, por el cura. Estamos acostumbrados que cada dos años nos hagan descalificaciones, se metan con nosotros, pero no políticamente, porque uno está acá circunstancialmente y mañana habrá otro y ojalá que lo haga mejor. Siempre hay un golpe que tiene que ver con golpes personales, con golpes familiares. Si andan los audios dando vuelta, no hicimos más que hacer lo que hacemos en campaña. Yo no soy candidato a nada, pero sí acompaño a los que son candidatos y me involucro en los proyectos porque estamos convencidos y salimos a pedir el voto. Cosa que me parece bastante noble y de forma muy respetuosa. Pero bueno, hay algunas fake news, hay algunas noticias que no hacen más que hacer daño personal. Pero vuelvo a insistir, estamos acostumbrados que canta dos años. Mira, si presten atención, siempre son, tienen algunas características estas noticias, que son medios que nadie conoce, no son medios de salto, y que están siempre apuntados contra el cura y ahora los últimos dos o tres años contra mí. No había ninguna persona de la oposición en esos medios o haciéndole estas noticias truchas, estas noticias falaces. Así que llamo a aquellos, indudablemente, no le digo todo a la oposición, porque hay gente muy noble en la oposición, pero hay alguien de la oposición que se dedica a hacer esto. Los invitamos a trabajar, a que hagan propuestas, a acompañarnos en lo que está bien, a marcarnos en lo que está mal. Me parece que la gente está esperando de los que ocupamos un lugar de responsabilidad circunstancial, de que nos pongamos las botas, que les resolvamos los problemas. Caminen en la calle tranquilos que estamos para eso, y si nos ganan nosotros vamos a estar de acuerdo con la postura democrática, y si ganamos también. Pero pasa por otro lado esto. Basta de noticias truchas, basta de descalificaciones personales hacia nosotros y hacia nuestras familias. Bueno, dijiste algo importante, ¿no? Yo no soy candidato a nada, sin embargo les pegan igual. Ahora, ¿crees que la cuestión nacional y provincial, como también nombraste, no los ayuda en la cuestión local? Bueno, bueno, uno está siempre dentro de un espacio que seguramente en los diferentes estamentos y las diferentes expresiones del espacio a veces está mejor o peor. Nosotros entendemos que en Salto estamos muy bien, que se ha trabajado mucho. Miren, para enumerar tres o cuatro cosas, tenemos una inversión, tuvimos con la Ministra de Educación de la provincia y tenemos una inversión educativa como nunca se hizo en Salto, no solamente en obras, sino con universidades. Tenemos un trabajo con la industria y el comercio muy importante, que pese a una pandemia lo pudimos sostener, y la misma gente nos dice eso. Obras y obra pública que el Estado municipal y el Estado provincial debía de hace 20, 30 años, escuelas paradas, asfalto en avenidas, un puente que se había tirado abajo y se había dejado nueve meses ahí. Yo creo que todo eso me parece que forma parte de una estrategia de trabajo y de decenas y decenas de personas y trabajadores municipales que estamos llevando adelante eso. Después si se pone en valor en el voto, bueno, la gente después toma la decisión de votar, las elecciones intermedias son complicadas y probablemente por ahí la no tan buena situación nacional hace que nos lleve un poco esta ola. Nosotros, después de las elecciones, que son el domingo, que va Juliana Inora como candidato a concejal y lo acompañamos y estamos convencidos porque es el mejor candidato que puede tener, el primer primer candidato, el mejor primer candidato que puede tener a concejal el distrito de Salto, después de ese día vamos a estar recorriendo más horas de asfalto, después de ese día vamos a seguir atendiendo a la gente sin distinción, a la gente de los barrios, a los comercios, a los empresarios y a los industriales. Nosotros tenemos un objetivo que es trabajar por Salto y una elección es circunstancias de la democrática y la festejamos para donde salga. Muy bien, así me gusta. Bueno, para terminar nada más este acto muy emotivo, muy lindo que se llevó a cabo aquí, en reconocimiento a las enfermeras, bueno, como delegada de la localidad, me imagino toda una alegría. Sí, la verdad, buenos días a todos. Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta. Gracias por el apoyo de Camilo, de toda la gente de Salto. Y la verdad que esta gente hace años que venía reclamando el pavimento y hoy muy contentos porque, bueno, es un sueño hecho realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!